Pero ahora les quiero invitar para que veamos la interesante entrevista que le hiciera Pedro Ruiz al honorable Tomás Rivera Chas. Veamos. Tienen muchas cosas interesantes que contarnos sobre los asuntos que se van a estar tratando allí y lo van a tener por aquí en exclusiva, primero que todo el mundo. Buenas noches y bienvenido a la revista Domínguez una vez más, señor presidente. Buenas noches a ti, Pedro. Gracias por la oportunidad que me ofreces de compartir con tu público. Siempre un privilegio participar en tus programas, así que contento de que podamos hablar un rato. Y para nosotros la comunidad dominicana es un placer tenerlo aquí porque usted es un amigo de nuestra comunidad y un amigo de verdad, porque hay amigos que son amigos de pintura y capota. Bueno, sí, sin lugar a dudas nos ponen muchos lazos a la comunidad dominicana. De hecho, estamos estableciendo unos lazos de comunicación con el Senado Dominicano, con el Palacio Presidencial allá en la República Dominicana y apreciamos mucho a la comunidad dominicana que reside aquí con nosotros y que comparte día a día acá en la isla de Puerto Rico. La explosión de la refinería trajo un montón de situaciones al país, entre ellas desasosiego. ¿Cómo usted ve eso? Usted más allá como político, como presidente del Senado, sino como fiscal. ¿Qué le parece esta acción y qué usted cree que hay que hacer para evitar que esto vuelva a suceder? Bueno, en primer término, yo creo que la explosión fue un evento que estremeció al pueblo de Puerto Rico en términos de que creó una gran conmoción en medio de todo el clima de protestas y de reclamos que tienen algunos sectores sindicales del país. Y luego del llamado a la insurrección y a la desobediencia y al vandalismo que hizo el señor Vera. Así es que, ciertamente, en primer orden lo que corresponde es llevar a cabo una investigación exhaustiva de cuáles fueron las causas del siniestro. Y entonces, pues, una vez el personal técnico especializado rinda un informe con las conclusiones, pues sabremos, número uno, cuáles son las causas y, número dos, si criminalmente corresponde responsabilizar a alguien, bien sea por intención de cometer delito o por negligencia, que a veces sustituye la intención criminal acá en Puerto Rico. Sin embargo, de todas las cosas negativas siempre hay algo positivo. Se ha descubierto que la ex gobernadora de Puerto Rico exoneró a esta compañía del pago de contribuciones. Ella ha estado en esta semana hablando y explicando sobre lo que ella hizo. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece que cuando un trabajador aquí en Puerto Rico tiene que sudar y ganarse el pan, ¿verdad?, trabajando intensamente y cumplir con su responsabilidad contributiva. ¿Y qué paga contribuciones? Claro, y muchas. Pues es duro explicarle cómo gente acaudalada, acomodada, como esta corporación que se vincula con el ex esposo de la ex gobernadora Sila Calderón, pues tuvo unos privilegios y que nada más y nada menos fueron conseguidos por la administración de Sila Calderón. Así es que, este, incómodo por demás para ella, pero nuestro gobierno va a estar examinando todo eso y también va a fijar responsabilidades donde corresponde a fijar responsabilidades. La criminalidad está azotando el país tal vez como nunca antes. Se han dado muchas cosas. Por primera vez una masacre donde hay ocho personas muertas, veinte heridos. ¿Qué tiene usted que decir sobre ese asunto y qué va a estar haciendo usted como legislador para hacerle frente a la criminalidad finalmente? Bueno, en primer lugar, nuestro gobierno ha estado reformulando todo lo que es la política para prevenir y combatir el crimen. En primer orden, vamos a reconfigurar lo que es la policía de Puerto Rico. Se va a crear un departamento de seguridad pública donde se le va a dar una coordinación más efectiva a los recursos humanos que tenemos en la policía, a las técnicas de investigación para llegar a la comunidad, a la calle, ¿verdad? Lo que es la vigilancia, la prevención y obviamente las unidades especializadas para combatir empresas criminales continuas, corrupción, narcotráfico, entre otras. Así es que hay una política pública muy bien definida por parte de nuestro gobierno para atajar eso. Se ha aprobado legislación también para ponerle más dientes a la ley en algunos delitos que preocupan a nuestro pueblo. Así es que legislación y acción en términos de establecer correctamente la política pública de nuestro gobierno para prevenir el crimen y para combatir las zonas de alta incidencia criminal. En el caso de la masacre que tú me señalas, Pedro, el señor superintendente ha adelantado que esto se trata de la lucha por el control del tracido de drogas en ciertas áreas en Puerto Rico. Hay unos planes en coordinación con el gobierno federal, con el FBI, que han dado muchos resultados. Se han estado desarticulando gangas que por años estuvieron cambiando por su respeto, envenenando a nuestra juventud y cometiendo delitos impunemente. Nuestro gobierno, en coordinación con el gobierno federal, ha puesto bajo arresto y ha desarticulado esa ganga y el resultado va a tomar un tiempo, pero el pueblo de Puerto Rico lo va a poder percibir y va a agradecer que tengamos una sociedad mucho más segura y ajena de lo que es el narcotráfico y el crimen. Llegamos ya a la última pregunta, que es la asamblea del PNP mañana domingo en Yauco. Me gustaría que me hable un poquito sobre qué puede esperar el público que lo está viendo ahora mismo a usted mañana en la asamblea y cuál es su exhortación para el pueblo en ese sentido. Bueno, mañana tenemos la asamblea general de nuestro partido. Es una asamblea que por disposición de reglamento tenemos que celebrar todos los años. En esta ocasión en particular es para la aprobación del reglamento del partido que va a regir lo que es el proceso de reorganización de nuestra colectividad de cara a los comicios del año 2012. Mi invitación es a todos los puertorriqueños y tenemos mucha gente dominicana que pertenecen a cuerpos y a comités auxiliares de nuestro partido a que se den cita en el centro de convenciones de Yauco y compartan con nosotros allí. Va a estar nuestro gobernador, va a estar el comisionado residente, nuestro alcalde de San Juan, este servidor, los compañeros senadores y senadoras de la Cámara discutiendo en primer orden lo del reglamento del partido y otros temas como el estatus. Y vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestra gente allí. Los invitamos a todos. De hecho, en el reglamento se constituye un nuevo organismo auxiliar de gente que viene de la comunidad dominicana a colaborar con nosotros en Puerto Rico y vamos a darles espacio y reconocerles ese esfuerzo que vienen haciendo por mejorar la calidad de vida aquí en Puerto Rico. Paua Dominicana Paua Dominicana, tu nueva línea aérea te lleva diariamente a Santo Domingo, desde San Juan, Ponce y Aguadilla, Puerto Rico, con las mejores tarifas del mercado. Comunícate con tu agente de viajes o llámanos al 787-993-5045 y visita nuestro website www.pauadominicana.com Paua Dominicana Paua Hola, soy Carmen Ríos de Premium Medical Service Card, el programa de beneficios de salud que usted estaba buscando. Si necesitas la alternativa de médicos, farmacias, laboratorios, rayos X, abogados y aún también contables y muchas otras cosas más, Premium es la alternativa para usted y para toda su familia. Simplemente llame inmediatamente a los teléfonos que están aquí registrados para darte mayor información. Estamos localizados en Laguna Garden Shopping Center, oficina 203, justo al lado del Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Upside Sport Valley Restaurant, la mejor alternativa para comer, bailar y disfrutar en el área metropolitana. Visítanos y prueba nuestros suculentos platos, mofongo, mariscos, carnes fritas y picaderas, entre otros. En Upside Sport Valley Restaurant, nuestros bajos precios y la seguridad de nuestros clientes hacen la diferencia. Lunes es de recuerdo, jueves de rock and roll, domingos de matiné y happy hour todos los días. Avenida de Diego, 776 y 778 Puerto Nuevo. Si la pizza que buscas es de primera, arranca para Jerez Super Pizza. Nuestro menú incluye calzones, palitroques, alitas y las mejores pizzas del universo. Tenemos nuestro delivery y hacemos nuestra propia masa porque en servicio, garantía y calidad, Jerez Super Pizza se distingue. Ven y disfrutas o llama y te la entregamos en tu puerta, Jerez Super Pizza en Carolina, Villa Palmera y Ato Rey. Si al paraíso quieres llegar, Hotel Napolitano debes visitar. Un lugar turístico salpicado por la brisa del ancho mar, excelente piscina en el área de la terraza y en el mismo corazón del malecón. Hotel Napolitano, tu casa en la República Dominicana, único por su accesibilidad, lujosas habitaciones y su belleza geográfica. Hotel Napolitano, el preferido de las familias y comerciantes que visitan la República Dominicana.